No me da la gana de mantener ningún hijo mío. Entonces, déjamelo aquí para que me ataquen menos. No quiero mantener hijos míos. Yo he obligado a mantener los hijos. No, son mis seguidores. Ahora, para eso está el tribunal. Gracias, porque si tú eres tan malo, deben de ir. No, no te meten en eso, los amigos. Deben, 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 deben. Vaya de ahí, vaya de ahí. Este es el aire para mí. Yo nada más soy buena para pagar. Déjame moverme, déjame, háblame de dinero. Yo no estoy en mantener ningún hijo mío. Tienes que primero hablar con ella. Exacto, hay que hablar con Yanere. Primero hay que hablar con Yanere para hablar conmigo. Siempre y cuando sea una mujer que yo le entre un pedazo, tiene que primero hablar con ella. Yo siempre sigo así, yo lo digo, porque yo vive cinco años. Esa no es la vida.